Y este es tu grupo, Alta Voz Música Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo Ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que en ella tu amor dejó Cometí mil errores, despide tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Quieres que olvidarla, aunque te haga daño, tal vez a su lado la sea feliz, compréndelo Sé muy bien lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló Contale que estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad, que ya nunca podía volver con él Conférsela, todo puedo hacer, conférsela Diré que así es mejor, que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor Sé que le mintió Porque lo hablas así Sé que le mintió Y con fuerza Alta Voz Ese hombre se nota que la quiere, la he visto tan cambiada, está mucho mejor Tú no sabes Tú no sabes y por eso te duele, él ha puesto en su vida una ilusión Si pudieras hablarle, sé que él comprendería, yo le haría saber que ella está junto a él por dolor Ya no te engañes, ella no quiere, la vida da solo una oportunidad, aceptado Aunque sé lo que sientes, yo tengo que decirte lo que ella me habló Contale que soy feliz, que a veces me da pena mirar atrás, pero no tengo miedo, quiero vivir Como pudo cambiar, como pudo cambiar Y yo le vuelvo a creer, que alguien necesita por fin mi amor Que con pequeñas cosas me ha hecho bien Ese hombre robo, ese hombre robo Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guarda rencor, compréndelo No lo dudes, es tu amigo y te quiere, porque ese hombre Ese hombre soy yo Ese hombre me robo Fueron años de soledad Ese hombre me robo Ahora dile que piense en mí Ese hombre me robo Me da pena mirar atrás Ese hombre me robo El presente es felicidad Ese hombre me robo Ese hombre es para su mano Ese hombre me robo Dile que no podría volver con él Ese hombre me robo Que se vaya, que no vuelva Ese hombre me robo Ese hombre me robo Ese hombre me robo Yse hombre me robo Ese hombre me robo Ese hombre monestim Gracias.